Gracias a la subasta que se realizó en Los Pinos por parte del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, se obtuvieron 16.2 millones de pesos, con lo cual tuvimos la oportunidad de adquirir cerca de mil instrumentos que se entregarán a partir del día de hoy y hasta dentro de tres meses, continuaremos la entrega ya en territorio. El día de hoy recibimos a siete bandas que se ensamblarán para ofrecernos música, como ya lo dijo el presidente, entregaremos instrumentos a bandas de las ocho regiones bajo los criterios de las solicitudes que ha habido en estos recorridos, las solicitudes que se reciben en el gobierno estatal, en el gobierno federal y, por supuesto, en aquellos espacios donde no habían sido incluidos en ningún programa de cultura. Queremos agradecer la articulación por parte de una institución resistente y perseverante como el SECAM, que nos ayudará a dar continuidad y orden a todo este trabajo dentro del estado de Oaxaca. La cultura es muy poderosa para la construcción de paz y esta es la apuesta. Buenos días y gracias, presidente. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.